parece que ya va quedando nuestro dashboard aquí les coloque unos botones con unos macros para poder ocultar todo lo del menú para ir viendo cómo va quedando nuestra tabla perdón nuestra nuestro dashboard entonces como ven ya tenemos las seis gráficas ahorita al final le damos este formato aquí les puse 33 cuadritos de saldo pendiente saldo disponible y lo que es la tasa interbancaria la tie entonces estas son formas que coloque y están en una referencia de acuerdo a una celda en este caso es sobre la pestaña de nuestra base a la q5 vamos a ver lo que es la q5 ok aquí la q5 es el si se dan cuenta que le puse de color morado donde vamos a colocar opcionalmente información para que no sea este de manera dinámica hacer un puente con la tabla dinámica entonces yo voy a colocar la información que me de esta tabla dinámica la voy a colocar ahí ya sea que lo haga directamente sobre la celda pp 8 o sobre una alterna que aquí coloque yo lo hago sobre una alterna para poder este dejarlo de manera fija porque muchas veces nuestras tablas dinámicas pueden agregar datos hacia abajo o hacia la derecha y hace que la información que nosotros originalmente tomamos se descuadre entonces yo lo que hice fue hacerlo sobre otra celda hacer un pequeño puente y poder jalar la información entonces mi forma debe tener el saldo pendiente con este saldo vamos a ver parece que no tiene nada vamos a ver si le faltaba color ok vamos a darle un color de acuerdo a nuestros nosotros empley vamos a agregarle que será el tamaño del tamaño de fuente 18 parece que ahí se ve lo mismo voy a hacer con la forma de la segunda forma que aquí coloque que es el saldo disponible está en la t5 vamos a la t5 de igual manera de nuestra tabla dinámica del disponible voy a colocar directamente de la tabla y allá tiene que estar los 638 aquí sí me lo jaló de manera correcta tiene un tamaño de 20 vamos a colocarle aquí igual de tamaño 20 para que esté igual pero aquí vamos a colocarle la misma letra al color para distinguir y la siguiente forma dice que está en la m5 vamos a la base de m5 aquí está aquí lo que vamos a hacer es unos pequeños este unas pequeñas fórmulas para poder nosotros determinar de acuerdo al mes que esté filtrado me coloque aquí la tie y que a su vez esta tie me la coloque en esta forma por decir si yo tengo aquí el mes voy a copiar aquí la información de marzo que tiene representa ese marzo entonces lo que yo voy a hacer es una pequeña función de buscar de una rápida voy a buscar este mes que está porque ahorita lo voy a segmentar entonces de acuerdo a este mes donde está el 31 de marzo de acuerdo a esta pequeña matriz no dejar fijo la tía está en la segunda columna lo voy a dar falso y ya tengo lo que es la tía entonces los 6.69 debería estar representado acá entonces lo que voy a colocar aquí ahora es igual el color de la fuente 20 pero aquí me estoy dando cuenta que debe tener la misma letra la misma fuente igual que está entonces voy a copiar esta fuente para las otras dos para tener el mismo formato en nuestros números entonces yo ya tengo el saldo pendiente por todos mis créditos y el saldo disponible y a como cerró en este caso ahorita está jalando la información del mes de marzo pero este lo voy a hacer ahorita dinámico voy a agregar una tabla por fechas para que puedan observar y lo que voy a hacer es vamos a agregar por fechas vamos a insertar otra tabla dinámica en una hoja de cálculo existente la vamos a colocar vamos a colocarla aquí abajo y donde yo solamente coloque parece que estoy subiendo mucho lo voy a poner aquí abajo donde solo coloque el mes al momento de filtrar entonces lo que voy a hacer vamos a insertar vamos a insertar un segmentador de datos entonces voy a insertar para en el menú de analizar vamos a insertar insertar este segmentación de datos a través d lo que son meses vamos a aquí para que no se esté moviendo la columna lo que lo que pueden hacer es autobus aquí que quitar el auto ajustar el ancho lo que les palomean le voy a dar a aceptar para que no se se me esté a cada rato la columna haciéndose más corta bueno ya tenemos el segmentador de datos a través de lo que son meses pero aquí estoy viendo que lo está colocando los meses aquí para quitarle estos dos informaciones que están no están totalmente sombreadas lo que voy a hacer es que derecho vamos a la configuración de segmentación y le voy a poner aquí ocultar los elementos le voy a quitar los encabezados y ya voy a representar de enero a diciembre la información vamos a conectar ahora a todas nuestras tablas dinámicas vamos a darle clic para que al momento de darle clic en un en un mes se cambien automática todas mis tablas lo voy a dar a aceptar entonces por decir si yo selecciono el mes de febrero todas mis tablas dinámicas van a cambiar con la información del mes de febrero entonces ahora lo que voy a hacer es bueno vamos a ver cómo ya cambia nuestra información de acuerdo a nuestra segmentador de datos pero estoy viendo que no cambia aquí el mes entonces se me hace que aquí está diferente está sobre el filtro de mes creo que debe ser sobre el filtro de meses es muy diferente al que segmentamos entonces lo que voy a hacer es quitar el mes y colocar meses ahora sí está junio depende de lo que yo diga aquí se va a colocar aquí el mes entonces como ya sé que mes va a ser lo que voy a hacer es direccionar el mes de acuerdo a la segmentación en este caso está en esta celda voy a dar a aceptar parece que la me está marcando un error me está marcando un error porque excel me está determinando nuestras fechas nada más por las tres letras que representa el mes entonces para yo poder solventar o poder solucionar este problema lo que tenemos que hacer es aquí entonces nuestros meses que tenemos aquí convertirlos a nada más a enero febrero marzo y aquí tengo agosto para que puedan ver y listo ya se cambió la información ok yo ya tengo aquí ese detalle lo voy a pegar aquí yo los tenía previamente cargados entonces ahora como excel me lo está representando todos los meses con tres letras del mes entonces yo tendría que cambiar aquí mi información para que mi fórmula ahora sí me retorne el valor de acuerdo al mes que yo lo que lo que le coloque entonces de igual manera mis dashboard están cambiando acá entonces ya que validamos que están las fechas correctamente voy a cortar este segmentador de datos y lo voy a colocar aquí entonces lo que vamos a hacer ahora es darle formato a nuestro segmentador si yo aquí coloco enero todas mis tablas cambian ok vamos a darle formato ahora a este segmentador aquí le voy a dar en opciones lo voy a colocar vamos a colocarle .5 el ancho me parece que está bien vamos a colocar aquí nomás que se vean los meses entonces tenemos de enero a diciembre nuestro segmentador vamos a colocar otro segmentador ahora vamos a colocarlo por banco entonces vamos a insertar tienen que darle clic sobre cualquier tabla dinámica que ustedes tengan y les va a aparecer el menú de analizar le vamos a dar insertar segmentación de datos y ahora lo que vamos a colocar ya tenemos por mes ahora lo que necesito es por banco voy a colocar aquí el banco y le voy a dar a aceptar vamos a cortar y vamos a colocarlo aquí en nuestro dashboard ok, vamos a darle el mismo tamaño que tiene el de arriba .5 y ya tenemos nuestra información por mes y por banco aquí lo único que faltaría es conectar que mis bancos se conecten a todas las tablas aquí en conexión de informe le voy a dar a aceptar entonces si yo aquí escojo Banamex todas mis tablas cambian si escojo diciembre parece que afirme no tiene en todos los bancos no todos los saldos tiene pero Bajío si tiene si se dan cuenta diciembre del banco Bajío tiene saldo pendiente saldo revolvente en las empresas 11 y 16 aquí faltaría en el mensual vamos a ver el mensual que número de tabla fue asignada de acuerdo a Excel como vas creando tablas dinámicas te va dando un número de tabla entonces fue esta empresa vamos a analizar vamos a ver qué número de tabla es en este caso Excel dice que es la tabla número 6 entonces aquí lo que voy a hacer es quitar la segmentación para la tabla número 6 vamos a quitar de la 6 y listo vamos a ver si fue la tabla número 6 porque parece que no hizo el cambio tabla número 6 ok de nuestro segmentador de fechas le quitamos la tabla número 6 aceptar y ok parece que bueno ahorita lo revisamos qué está pasando bueno este este ahora vamos a agregar de nuestro buscador de imágenes yo ya aquí previamente tengo el retorno de la imagen entonces si yo aquí coloco de acuerdo a nuestro segmentador que tenemos aquí tengo una métrica que dice buscar imagen entonces de acuerdo de acuerdo al banco que estén seleccionando vamos a agregar una tablita para que sea independiente de todas las que hacemos de aquí vamos a quitar y vamos a dejar nada más lo que es en el cuadrante de filtros el banco parece que no me deja porque está muy abajo muy arriba la información vamos a agregarla vamos a hacer así con esto ya queda ahora sí en el cuadrante de filtros voy a colocar el banco pero muy arriba de esta información lo voy a poner aquí abajo ok de la misma manera que este que les hacía mención vamos a puentear si aquí está seleccionado el banco que este sea bajío entonces yo ya tengo de manera dinámica que banco está filtrado entonces vamos a a nuestra imagen yo ya tengo de igual manera sobre que celda está seleccionado en este caso el banco sobre la AL5 la AL5 es este que es sobre este filtro al momento de darle clic en bajío mi imagen con un retorno de imagen va a aparecer la imagen de bajío esto ya lo vimos en un vídeo pasado donde yo les expliqué cómo retornar o cómo buscar imágenes les dejo aquí arriba lo que es en qué vídeo se encuentra y entonces ya que tenemos aquí la imagen la voy a copiar regresamos a nuestro dashboard y lo que voy a hacer es pegarla arriba de las fechas entonces con esto yo voy a dar cuenta que estoy seleccionando el banco vamos a darle clic en AFA no me está seleccionando porque como hicimos esta nueva tabla tenemos que tenemos que asignarle la conexión que tabla es esta vamos a ver que tabla le asignaron en la tabla número 9 y vamos a ver aquí las conexiones que esté la número 9 así está la número 9 la vamos a ver a aceptar y listo ¿no? entonces si yo escojo van regio se cambia van regio ya estaba bueno vamos a quitarle el filtro y cuando no seleccionas nada lo que hice fue aquí de mi tabla cuando das un filtro y que no te escoges todas las opciones por default la tabla dinámica te dice todas entonces lo que yo hice fue copiar ese resultado de todas dejarlo aquí en el valor de todas y para que me retorne lo que como de acuerdo a la fórmula de retornada con desref y y el vistado de nombres me va a jalar lo que está en esa celda de lo que representa todas entonces yo lo que hice fue darle color del template para que me dé el mismo me retorne un valor de color entonces al momento de seleccionar todos los bancos esto se va a colar se va a poner de color morado igual que los demás de nuestro dashboard y y y y y